Música Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Hearthstone para hacer por fin, por fin, por fin, no, esto no era, por fin, por fin, la última, el último arrabal de la maldición de Naxxramas, hace ya casi un año que empecé con esto, creo que soy la persona que más tiempo ha estado jugando a Naxxramas, más tiempo ha estado para grabarlo, un año entero, tío, pero bueno, vamos a hacer por fin el último Naxxramas, y hay que acabar con él, guarida de la Vermi, uy, ¿solo hay dos? Eh, vale Saphiron, Saphiron custodia la guarida de Keltuzar eternamente en la esclavitud de la no muerte, destruye a todos los esbirros enemigos que no estén congelados ¿What? Uh, uh, vale, vale, esto me huele a mazo personalizado Este es el eco de moco, sombra en las ramas y el Keltuzar Pues vamos allá, me va a matar la primera, pero bueno, vamos a... Eh, para la maga La primera me va a matar, obviamente Pero bueno, así vemos cómo funciona y hacemos un mazo personalizado Ostras, pero yo no puedo congelar mis propios esbirros, ¿cómo hago para...? Si yo no congelo a los míos, ¿cómo hago para...? No lo sé, eh Estoy inter... trato de pensar algo lógico, pero no se me ocurre nada Que tengo que chocarme contra ellos para que no lo... ¡Anda! ¡Andale! Los esbirros adyacentes son inmunes al adiento de escarcha Permanentemente congelado Ah, mola O sea, tienes que tener gente al lado Constantemente, gente al lado ¡Anda! Una, dos... y tres Muy bien Claro, así no lucha, ¿sabes? Pero le pueden atacar y lo pueden destruir Al gnomo este le pueden destruir Se lo destruyen, se jode todo, ¿eh? Se jode la marrana Es que no sé si puedes atacar... Si no me acuerdo si podías atacar a alguien congelado Me suena que sí Bueno, lo ha congelado Ya está Está curioso, está curioso A ver, podríamos usar esto Para acabar con él O podríamos meter... ¡Uh! Es que ya ves Ahora ya no puedo poner más esbirros Si pongo más esbirros lo va a matar al siguiente turno Vale, bueno, eso ha sido bien O sea, hay que ir... O sea, hay que saber cuándo hay que sacrificar un esbirro A ver A ver ¡Ah! ¿Ves? Sí que le puede dañar Sí que puede destruirlo como tal ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Un momento! Si no puede ser objetivo de poderes de héroe Lo puedo... Si no puede ser objetivo de poderes de este No cuenta, ¿no? Entiendo ¡Oh! ¡Uh! ¡Qué grande, ¿no? Espérate, espérate, espérate Vamos a pensar, vamos a pensar Si lo pongo esto aquí Esto está a salvo del hielo, ¿no? Yo entiendo que sí Yo entiendo que está a salvo del hielo Eh... vale O sea, yo entiendo que ahora cuando haga esto No matará a nadie ¡No! ¡Sí, sí! ¡Ah! Mierda pura Pensaba que no... ¡Oh! Pensaba que no... Que no funcionaría, vaya O sea, que sí que funcionaría ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué... ¡Ah! ¡Qué pena! Vale, vale, vale Vale, pues... Vale, 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 vale Esta la perdemos, obviamente Pero vaya Esta, hombre A ver, esta la perdemos Pero... Al menos sabemos un poco Cómo va la cosa No se me ocurre ningún... No se me ocurre nada ¿Cuánto me queda de vida? Nueve Eh... está muerto Eh... nada pasa Eh... sí, bueno Esta la pierdo, pero... vale Ya sabemos cómo va O sea... Dos esbirros máximo Y... Y me va a estar congelando Todo el rato Sí Tengo que hacer esto Para no morir Si quiero... Sobrevivir Tengo que hacer eso Vale Es que siempre va a hacer eso Entonces la cosa Solo puedes tener dos esbirros ¡Jope! ¿En serio? Ah, ya está muerto Ya está muerto Ya... No puedo hacer nada más Robar una carta A lo mejor me sale algo guay Ah, sí, un Sanabot Ah, bien, mola Morirá Vale Ahora, esta Esta es la que morirá Ostras, es durillo Eh... Además que... Tiene casi todo... Hechizos de congelación Y mierdas No, tío Ay, qué cabrón Oh, esto está bien Si no fuera porque van a morir ¡Ja! No van a aguantar Van a morir instantáneamente Va a morir ese No, pero ya está Atacado con... ¡Hala! ¡Tro exagerado ahí! Vale, vale, vale Mmm... Hay que pensar algo A ver con qué lo intentamos Voy a cortar Voy a intentar Mierdas raras Y grabaré la buena Así que nada Saludos a todos Y hasta la próxima No, digo Vale, pues este es mi cuarto intento en total Con un guerrero personalizado Eh... Bueno, que estoy... Que estoy retocando Después de cada partida lo retoco Y digo Esto fuera Esto mejor Esto fuera Esto mejor En principio Debería funcionar Pero ya me ha matado bastantes veces La idea del mazo Es bichos Que entran y cargan O sea, salir y cargar Salir y cargar Y pegar y pegar Y pegar Y que no importe tanto Que muera ¿Sabes? Como esto O también le he puesto Un par de armas Al guerrero Para que... Le haga daño Directamente al bicho Vale El no mete este El no mete este El no mete este Que hijoputa que es El gnomo este Además voy a intentar Como siempre El típico combo Estalag y Feugen Que los tengo a los dos En el mazo Que bueno Es un combo difícil Porque Tadius No hace tanto Pero bueno Eh, que hijoputa No había visto esa carta Hasta ahora, eh Ah, claro Pues ya está Vamos así Y así ha gastado La moneda para nada Yo he gastado esto Pero bueno Nah Ya estamos Ah, ah, ah Si es que al fin y al cabo Gasto las armas Para atacarles a ellos Tengo un punto de daño Entonces, birro Es bueno Ya estamos Ay, como odio a ese Ah, que me salga bien 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 No 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 En serio, tío Siempre igual Lo estoy haciendo muy mal, eh Esta partida La estoy haciendo muy mal Mira, eso Si ya Si ya tengo 15 Lo estoy haciendo fatal Que desastre Lo estoy Ay, que mala me ha salido esta Me ha salido fatal, eh Esta ha sido desastre Esta ha sido horrible Ay, que vergüenza De partida, de verdad Esta ha sido horrorosa Buah, pero Horrorosísima Que vergüenza de partida, tío Que vergüenza de partida Ay, Dios En serio, eh O sea LOL Ha sido Ridícula Ha sido una partida Muy ridícula Seguramente pierda Y no la vayáis a oír Pero bueno Yo sigo intentándolo Yo Tengo huevos Es que congela mucho, tío Siempre está congelándome Mira, se puede quedar sin cartas A lo mejor ganamos por eso Mira, eso da igual Vale, 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 vale Fuera Vale Fuera Y fuera Vale, vale, vale No va tan mal No va tan, 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 tan mal Ya empezamos Ya empezamos A congelar al esbirro constantemente Ya está Hay que ir con Hay que ir a por todas Hay que estamparle esto Si lo mata Se ha ca... Si lo mata Es difícil ganar Vale, lo congela Lo congela Ahí Y también vamos a... Estamos perdiendo a este ¡Oh! Ese está bien Además no le quedan cartas Tenemos que jugar con la baza De que no le quedan cartas Que juega con lo que le sale Va a congelar a este Obviamente Como no Vale Estoy en el enemigo Esbirro Vale, vale, vale Vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Venga, 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 venga Podemos, podemos, podemos Vale, 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 vale Podemos, podemos, podemos Vale, 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 vale Venga, venga, venga Uy Uy, uy, uy Con dos huevos, con dos huevos Venga, venga Va a tomar por culo todo Venga, 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 venga Ya está La cabeza con todo La cabeza con todo Vale, muere Perdemos a esta Pero la cabeza con todo Fuera Nada, tenemos la babosilla Congela a un personaje A este Silencio, vale, esto no le sirve de nada A mí tampoco, pero bueno Grito de batalla Vale, da igual A la cabeza, a la cabeza, a la cabeza, a la cabeza A la cabeza con todo, a la cabeza con todo El resto da igual, tiene que ser a la cabeza con todo Vale, no lo he podido, no lo he podido congelar ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Ah, la mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ya está! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! ¡Me gustas! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡El próximo compadre no! ¡Ay! Inflige dos de daño al hero enemigo Lo congela, vale, o sea que no usemos armas ¡Ostras, como mola, ¿no? La forma del bicho este Bueno, pues nada, en el siguiente episodio ¡Qué desastre de partida, eh! ¡Qué desastre! Y hemos ganado, vaya por Dios Así que nada, un saludo a todos Y hasta la próxima, ¡adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!